Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video y es este Transformers es Bumblebee, bueno vamos a abrirlo muy rápido Ahí tenemos a Bumblebee para el empaque, como ven, con que la figura está bien hecha, tiene buen rango de articulación, incluso ahí, hasta en la cabeza Esta figura es una de las mejores, buena figura ¡Suscríbete al canal!